¿Qué te ha tocado, qué te ha tocado? Ah, esto Si no ¿Y qué puede ser? Cuéntanoslo ¿Vomito o melocotón? ¿No lo vas a escupir? ¿No lo escupas? Que acabo de fregar ¿O podría ser melocotón? ¿Ahora vas a confundir el vómito con el melocotón cada vez? No, o sea, hay un poco más cebolla con queso, ¿no? Qué asqueroso